... Se sabe que vas a Villa Gesell, pero también vas a Mar de las Pampas, podés ir a Las Gaviotas o a Mar Azul. Y la oferta de Villa Gesell tiene que ver con el contacto con la naturaleza, es un lugar donde se recepta la familia, es un lugar donde los jóvenes de hace muchos años hoy van con sus hijos, el recuerdo de una localidad que le trae muchísima relación con la música, con el inicio del rock nacional, con la literatura, con la pintura, es un lugar muy bello, muy lindo y que permite, debido a su oferta gastronómica, a su oferta en la hotelería, en el rubro cabañas y todo lo que tiene que ver con las unidades turísticas fiscales, con los balnearios. Una gran oferta que el turista recibe de muy buena manera. Nuestra industria es el turismo. Esta posibilidad que se nos dio y que nos dio la Presidenta con los feriados, nosotros la vimos de muy buena manera, la recibimos y el sector empresario vio en esto una oxigenación durante el año que le permitió recrear fechas que fueron muy importantes. De esta manera, Villa Gesell, que se ha posicionado a lo largo de los años, desde el inicio donde don Carlos Gesell quiso que esta fuera una ciudad que se recomendara de amigo a amigo y que hoy sigue siendo una de las características importantes. Por supuesto, nosotros heredamos ese cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de la playa, de nuestros médanos. Tenemos un fuerte plan de cuidado con una dirección de medio ambiente y pretendemos que la familia, que la gente venga a disfrutar de la playa y de la ciudad. Y el sector hotelero que ha ido año tras año renovándose, mejorando, tenemos hoteles de cinco estrellas. Y esta posibilidad que tiene el turista de encontrar su lugar en una oferta turística que es muy grande en la costa atlántica, que es muy grande en el país, pero que a su vez nosotros tenemos ese distintivo por la naturaleza que tenemos. La familia sigue eligiendo y la mejor vacación, el mejor lugar y los mejores precios están en Villa Gesell y no hay mejor lugar y más lindo parece que vacacionar. Villa Gesell es un buen lugar para el joven porque esta normativa, los horarios que tienen los boliches, el control y la seguridad que tiene y que se pone en operativo para el verano, les permite a los papás confiar en que en la ciudad les va a permitir disfrutar. Y se vuelve a repetir la historia en donde ese papá de hoy, que fue joven hace mucho tiempo y que visitó la Villa Gesell con sus padres, sigue repitiendo el mismo hecho. Y la verdad que nosotros nos ponemos muy contentos de que esto suceda y nos preparamos durante todo el año. Villa Gesell es una ciudad que se prepara durante todo el año. La tenemos limpia, ordenada, preparada con la playa en buenas condiciones. Tenemos un operativo de seguridad en playa con más de 130 guardavidas para controlar y cuidar al turista. Tenemos un operativo de seguridad junto a la prefectura que nos controla la playa de noche. Hemos iluminado la playa. Tenemos el servicio penitenciario sobre la costanera, la policía. Bueno, todo un operativo que nos permite brindar un buen servicio. Y creo que esta posibilidad también nos permite trasladar al turista esta seguridad de que en Gesell van a encontrar todo lo que tienen para estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!